Entre canales de arrugas sabias se despidió desafiando al destino, con blancas palabras y nubes, desde una ciudad con mirada de río. Bebió la miel y la paz de los pobres, la botella vacía, pero llena de historias, la borra de un café que se quedó en la memoria, en la pausa constante de una farola. Amó los vaivenes del verano eterno, a veces con mirada de gato y otras con mirada de puerto viejo. Invitó a Oneti a rendir culto al juego del lienzo y los secretos, entre cartas marchitas y besuconas, con los ojos de idea en el recuerdo. Esperó el ocaso sin temerle al pacto del tiempo y el universo. Gracias por ver el video.